Hola, yo soy Danae, tengo un proyecto que se llama La Corregidora, que es una página de Facebook en donde se intervienen titulares con sesgos sexistas, machistas, y trato de explicar la razón por la que, lo que significa eso, lo que involucra un lenguaje incorrecto, un punto de vista sexista y como refleja el machismo de nuestra sociedad y el de los medios, que nos hace que nos lo refleja a nosotros y se vuelve como un círculo. Y en cuanto al lenguaje no sexista, es básicamente un lenguaje neutro que no existe, porque el español no es un lenguaje neutro, es un lenguaje machista y lo seguimos usando de esa forma. Y la importancia en Wikipedia es que justamente por ese lenguaje, o sea, no estamos entendiendo a lo que nos referimos, o los artículos no pueden ser neutros, no nos damos cuenta cuando se incluyen a las mujeres y cuando no tenemos que, o sea, es lo que, el trabajo que hace Wikimedia México, que están haciendo las editatonas, que hacen ustedes, justamente es para crear esa neutralidad y para crear cierto tipo de paridad, que después de años de trabajo, o sea, ni siquiera llega a la paridad, ¿no? Apenas vamos como subiendo un poco. Y algo importante es que no es nada más el lenguaje, o sea, el lenguaje refleja la realidad, y si la realidad es que por cada 50 autores, hay dos autoras, pues tenemos que cambiar esa realidad, y que también es el trabajo que están haciendo ustedes, y es el trabajo que tenemos que seguir haciendo. O sea, se habla de hombres con más respeto, ellos son los conocedores, se entrevista a políticos, se entrevista a expertos en distintos temas, y de mujeres solo se las ve como objeto, ¿no? Es la noticia del político, la noticia del experto, no sé, sociólogo, lo que sea, y la actriz que se tomó unas fotos en bikini, ¿no? Entonces, si así se nos ve, si esa es la representación que hay en las mujeres en todos los medios, esa también es la representación que después vemos en Wikimedia. Si en Wikipedia queremos hablar de una atleta, por ejemplo, no hay publicaciones en los medios sobre ella, aunque haya ganado medallas de oro, aunque haya estado en las Olimpiadas, hay muy poca información al respecto. Entonces, no tenemos referencias, mientras los medios publican muchísima información sobre atletas hombres, sobre futbolistas, sobre basquetbolistas, ¿no? Entonces, ahí también hay una paridad. Entonces, mientras no haya una paridad en la vida real, es muy difícil pasarla a los medios. Entonces, no hay una paridad en la vida real, es muy difícil pasarla a los medios.